Un trabajador del Fondo Monetario Internacional resultó herido en la sede parisina del organismo por un petardo, reportaron fuentes policiales. De acuerdo a las fuentes, se trata de un asistente de dirección que resultó lesionado en las manos y en el rostro al abrir una carta o un paquete que explotó. Como medida de precaución, varias personas fueron evacuadas de la sede de la Institución Financiera Internacional en la capital francesa. La policía judicial parisina se hizo cargo de la investigación del caso. De acuerdo a los primeros reportes, un petardo podría ser el causante de la explosión. La Prefectura de Policía de París informó, de su lado, que luego del suceso un grupo de agentes ingresaron para registrar las oficinas del Banco Mundial en París, que comparten edificio con el Fondo Monetario Internacional. Notimex